No se va a dar un viejo, no se va a dar un viejo, no se va a dar un viejo, acariciándonos y abriéndonos la piel. No se va a dar un viejo, no se va a dar un viejo, vamos a probar, probar el aire entero, de volar, bailar pegados, es bailar, bailar pegados, es bailar, es bailar, eso, muévete chiquita, te lo dice, es un estrello de nervino. Y vaya un saludo para la mañana que está cumpliendo años, Franca con Giovanni, con amor. Verás la música después, llevar mi tiempo a un beso adicto, y de su verbo lo sé, que no se va a dar un viejo, 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 que no hay que bailar, con los perfines, corazón con corazón, en nuestro mismo salón, y nos bailar y no se va a dar un viejo, 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 todos están adiciándonos, sintiéndonos en la piel. Nuestra canción De abrazonar Ay, alante, quito Probablemente Regolar Bailar pegados Es bailar Bailar pegados Es bailar Es bailar Es bailar Es bailar Es bailar Es bailar Es bailar